Música Un gran viaje empieza a serlo cuando tus amigos se reúnen para despedirte. Con cervezas y regalos de última hora, arranca una aventura que me llevará siempre hacia el este, con muchas incertidumbres, pero eso es precisamente lo que lo hace interesante. Sin saber la ruta que iré siguiendo debido a la convulsa política mundial actual, salgo con el visado de Irán y el de Rusia, para tener varias opciones para cruzar el Cáucaso y así poder llegar a Asia Central. Salgo en ferry desde Barcelona dirección Chivitavecchia, Roma, con la intención de llegar a Estambul de la forma más rápida. Al llegar a Chivitavecchia encuentro un muy buen sitio para acampar y duermo encima de un pequeño lago en la siempre sorprendente comarca del Alaccio. Sin mucha novedad ni mucho que contar, llego a Bari, por la tarde, después de un aburrido día de asfalto. Mi ansia por llegar a Estambul es muy grande. En el puerto conoceré a Dave y a Nick, dos australianos que viajaron a Londres. Se compraron dos motos para llegar a Grecia, país de origen de Nick, de apellido Paliadelis. Pasaré un par de días con ellos. Llegamos a Yugomenitsa de madrugada y como ninguno tenemos plan decidimos ir juntos para ver Meteora, unos monasterios colgantes muy dignos de ser vistos, patrimonio de la humanidad y que yacen de forma caprichosa en las cimas de unas agujas de conglomerado y arenisca. Y a cabo de unas cinco o seis horas con sus correspondientes personas, para las pachangueras, llegamos a Meteora, situado en las proximidades de Calambaca. Descartada la acampada, encontramos un alojamiento por alrededor de 25 euros. Fuimos a cenar y gracias a que Nick habla griego, la experiencia fue totalmente inmersiva. Nos enseñó el nombre y sabores de los platos y junto con el dueño del restaurante que se unió a la fiesta, pasamos una tarde-noche muy, muy divertida. A la mañana siguiente y con un tiempo de perros, despido a mis nuevos amigos que van dirección norte para visitar a unos familiares de Nick y yo salgo rumbo este. Amigo, chao amigo. Dave. Bueno, buenos días. Dave y Nico ya siguen hacia el norte, yo hacia el este. El parque meteorológico no es demasiado lehueño, pero hay que seguir. Espero que en Turquía, que suele ser más seco, no llueva tanto. Bueno, oye. Riendo para mis adentros, porque en Grecia de momento apenas he cogido buen tiempo, cuando he estado de viaje aquí. El año pasado fue igual. La crucé entera con lluvias torrenciales. Y esta lluvia no me abandonaría hasta llegar a Estambul. Cruzo de nuevo a Turquía por la misma frontera del año pasado y pasado Edirne encuentro un hotelito muy bien de precio en una pequeña ciudad nada turística. Me encantan estos sitios, sin nada que ver aparentemente. Es aquí donde puedes respirar la verdadera atmósfera del país. Al día siguiente pongo rumbo a Estambul y lo primero que hago es dirigirme a un pequeño taller para montar los tacos. Pues por fin hemos llegado a Estambul. Después de una semana de ferries y de lluvias, hemos conseguido encontrar un taller, y Ali, dos chicos iraquíes que tienen un servicio para los motor viajeros muy competentes, una gente muy maja. Y estamos pasando aquí la tarde con pastelitos y de vez de cuando trabajamos un poquito. Estuve tentado en visitar un concesionario Yamaha oficial, pero quise hacerlo así porque las relaciones con los mecánicos son mucho más estrechas. Estuve tentado en visitar un concesionario Yamaha oficial, y fue así y hasta tal punto que pasé el día con ellos. Me fui a trabajar con ellos a rescatar a clientes que se habían quedado tirados con sus motos y al acabar el día me acompañaron a buscar un hotel para esa noche. Recorrimos varios hasta que me alojé en uno propiedad de un amigo suyo. Era muy básico y estaba bastante sucio, pero era baratísimo. Pagué 6 o 7 euros, suficiente para planchar la oreja una noche. Por fin, a la mañana siguiente, empieza el verdadero viaje. Me dirijo al puente del Bósforo y me empiezo a mentalizar que aquí comienza la ruta off-road hacia el este, siempre hacia el este. Bueno, pues, en este sitio tan idílico y tan bucólico empieza Asia. Me acaba Europa y vamos a montar el track, porque empieza aquí, el track de Antonio Huete, porque lo pienso hacer, si puede ser, claro, metro a metro. Parece que hemos dejado atrás la lluvia. Monto con ansias para llegar a la costa. El plan de acabar cada noche acampado en la playa es demasiado tentador. Bueno, pues acabamos de empezar el off. Y era de esperar que después de tanta lluvia, los tramos un poquitito inclinados estén así. Hace rato ya que dejamos Estambul, ya estamos en la parte asiática, y de regalo un bosque precioso, que ahora ya lo estamos bajando, y con un poquito de suerte acabamos en la playa, que creo que hay, tiene que haber mogollón de sitios para acampar. Y creo que esta va a ser la tónica, o quiero que sea la tónica. Track, montaña, pueblines, y a última hora bañito en la playa y a dormir, evitando las zonas turísticas y buscando un poquito la calma. Así que vamos a ir cogiendo forma porque estoy, estoy más hablando con flan. Hay que ir endureciendo un poquito el cuerpo. Venga, vamos allá. Por fin llego a la línea costera. Está totalmente deshabitada. Es una gran noticia para mí, que me gusta tanto dormir aislado. El track se ha visto afectado por una serie de cortafuegos nuevos, y paso mucho tiempo buscando caminos alternativos que conecten con el track original. Pero finalmente, y justo al acabar el día, se abre ante mis ojos, justo lo que me había imaginado desde que salí de Estambul esta mañana. Ya tenemos sitio para dormir hoy. Encima hay césped y todo. ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! Maravilloso. Y a lo mejor hasta fuego, fíjate. A lo mejor puedo trincar por ahí algo de leña. ¡Venga, va! Está un poquito guarro. Pero, vamos, ya está. Y mañana, bañito. Y más, ya más o menos frío. ¡Hostia, Saltamontes! ¡Qué chulo te has puesto, ¿no? ¡No se va a pasar allí! ¡Je, je, je! Siempre hay un motivo para hacer lo que hacemos. Muchas veces no lo sabemos y seguimos funcionando como autómatas, con los ojos entrecerrados y la intención desconectada. Pero hay veces que simplemente hacemos lo que tenemos que hacer. Y es entonces cuando todo cobra sentido. Y el tiempo, el tesoro más preciado del que disponemos, deja de galopar. Y se convierte en una suave brisa. Y ahora, lo que tengo que hacer es bajar esta bajada asesina. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!